Muy buenas, hermanos y amigos. Pues una vez más con ustedes, esta vez para comenzar una serie sobre sexo, género y familia. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde todo lo que no es natural se vuelve natural, y lo que es anatural o contranatura es natural. Vamos a abordar este tema tan controversial desde el punto de vista lógico, ideológico y biológico. Vamos a hablar de la ideología del género en sus diferentes facetas, en el aspecto del sexo, en el aspecto de la definición del término género y los derechos que tienen los que no piensan igual que nosotros, así como también lo que es la familia dentro de la estructura del principio tradicional de la palabra de Dios. Lo vamos a dividir en cinco partes. Esta es la primera parte. Hoy vamos a hablar de lo que es la ideología, el género, los gustos, y definir algunos conceptos básicos de lo que es este movimiento mundial que trata de establecer lo que la Biblia cataloga no correcto como correcto, y se le ha dado a llamar ideología del género. Así que, entremos al tema y profundicemos en el mismo, y al final tendremos un breve comentario. Ponga mucha atención a esta enseñanza, y espero que la misma nos ayude a edificarnos y a entender el propósito que Dios tiene para los cristianos el poder vivir y fortalecer los vínculos familiares y principalmente forjar la educación de nuestros hijos, que ellos son la clave del futuro. Así que ponga mucha atención a esta enseñanza. Nuestro tema de hoy es sexualidad, género y familia. Comenzaremos con la primera parte. Y para iniciar, tenemos que definir primero qué son los conceptos. Vamos a analizar en este estudio tres realidades fundamentales en la existencia de la humanidad, como es la procreación, la familia. Hemos dividido el estudio en cinco partes. Esta es la primera parte. ¿Qué es la sexualidad? Bueno, lo vamos a analizar desde un punto de vista científico y también ideológico, y como gusto. Vamos a analizar qué es el género. El género es la forma en que este concepto ha invadido toda la sociedad a tal grado que se ha vuelto una política de Estado para implantar lo que bíblicamente se considera incorrecto o inmoral. Y definiremos qué es la familia. Esta familia, que es la que nace de la palabra de Dios, un hombre y una mujer, es de la que depende la existencia de la humanidad y la multiplicación de la población. Podemos afirmar, sin error a equivocarnos, que es la columna vertebral de la sociedad y de la iglesia. ¿Cómo es posible que hagan corrientes que están tratando de imponerse para anular la libertad de conciencia y de expresión y socavar con teorías relacionadas con el sexo los valores morales? Estas corrientes invaden todo, incluyendo la intimidad. Tratan de anular las convicciones e imponer una ideología que es contraria a lo natural y a lo tradicional, lo que pone en peligro la existencia de la familia. Podemos decir que la familia es el fundamento de la sociedad. Si damos lugar a esta nueva corriente ideológica y política, se van a destruir los valores tradicionales y vamos a destruir la familia. Y claro, ese es el propósito del nuevo esquema de los valores del llamado nuevo orden mundial. Entre las muchas imposiciones jurídicas que están tratando de limitar nuestros derechos personales para implantar la inmoralidad y los cuales se están imponiendo por todos los medios, tanto en lo económico como en lo político, lo jurídico, y qué decir de los medios de comunicación, ¿qué es esta tendencia que se está tratando de imponer? Se llama la ideología del género. Pero vamos a definir los términos y después analizaremos a fondo esta corriente, junto con su diversidad de criterios y gusto y los graves problemas que ya está causando en algunos países. ¿Qué se entiende por ideología? La ideología es una corriente filosófica que presenta un sistema de pensamientos que se componen de un conjunto de ideas, principalmente basada en suposiciones o teoría, las cuales no tienen fundamento ni prueba científica. Y con estas ideas plantean en particular ciertas realidades hipotéticas o filosóficas. Esta palabra, la palabra ideología, se deriva del griego idea, que significa idea o pensamiento, y se junta con el vocablo griego logos o logía, que se traduce como estudio o tratado. Es una idea analizada lógicamente sobre algo que es teórico, pero no necesariamente es demostrable. Se identifica como la ideología del género el derecho que tiene el individuo a actuar de forma sexual libre y legalmente, sin sujetarse a las reglas morales, biológicas o científicas, y poder practicar su conducta sexual contraria a su naturaleza de identidad, pero más allá de la práctica, va a tratar de imponerla para que se acepte jurídicamente como una acción normal. Quiere decir que los deseos sexuales, que son prácticas individuales, íntimas y privadas, no se deben prohibir públicamente, ni tampoco se van a tratar de socavar, porque tenemos que llegar a imponerlo. Pero ahí está el problema. Debemos respetar los derechos sexuales. Esto es correcto. Nadie puede ser discriminado. Las personas deben de actuar en su identidad y vivir como les dé la gana. Nadie tiene derecho a discriminarlos, ni burlarse, ni señalarlos, ni maltratarlos. Sin embargo, una cosa es el respeto a las inclinaciones del individuo, a la ideología en particular, como es la del género, a otra cosa es tratar de imponer y defender los deseos sexuales de la persona como una conducta normal que la sociedad tiene que asimilar. Y el problema aparece cuando tratan de imponerlo por la fuerza a los demás y quieren educar a los niños bajo esta premisa, afirmando que no existen los géneros sexuales y censuran, callan y persiguen a los que no piensan como ellos, obligándole a aceptar sus ideas como normas de conductas legales. Es hacer que el sistema jurídico establezca como norma los deseos sexuales que desde el punto de vista científico y biológico no son naturales. La ideología del género ha dado paso a toda una estructura del movimiento denominado LGTBQ. Este movimiento tristemente ya controla la Corte Internacional de Justicia, la ONU, los derechos humanos y todos los demás organismos internacionales, los cuales, usando el soborno, el chantaje y la presión, trata de imponer sus ideas para invadir la soberanía de los pueblos y hacer que esta ideología se convierta en una dictadura, ocasionando persecución y anulación de la libertad de conciencia y de expresión a todos aquellos que no piensan como ellos. Y entonces, por medio de la ley debemos o nos obligan llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y por ahí va la sociedad. Esta ideología impone por la fuerza una conducta ilógica que debe ser acatada por todos. ¿Y saben qué? Que si no lo acata y les critica, cae en pena para ser castigado judicialmente. Actualmente estamos viendo los efectos de esta dictadura debido a leyes aprobadas por gobiernos de países que supuestamente dicen que tienen un trasfondo cristiano y que son democráticos, pero se han apartado de Dios y de la palabra y castigan a aquellos que difieren de la imposición de esta ideología del género. Hay países que no aceptan esta ideología y menos no permiten que se imponga como ley y cultura y aunque no prohíben que la gente tenga las tendencias que les dé la gana, no se oponen a ello siempre y cuando esa forma de ser o de actuar no la impongan a nivel social. Estas naciones que rechazan las leyes de la ideología del género son Rusia que siendo cristiana defiende la familia original, India, China y muchos países orientales. Otras naciones son más radicales y llegan al extremo de castigar la homosexualidad y encarcelarlos y hasta matarlos algo que no es correcto porque cada cual tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere y no por eso debe ser torturado, maltratado o encarcelado. Pero esto ocurre en las dictaduras islámicas como es Arabia Saudita, Irán, Irak, Sudán, Yemen, Mauritania, Nigeria y Somalia donde el radicalismo islámico no permite que la gente viva como le dé la gana sino le imponen reglas determinantes bajo pena de cárcel o muerte. Las tendencias sexuales en los humanos son normales. Sí. Considero que siempre los seres humanos han tenido tendencias sexuales diferentes al plano normal de la heterosexualidad. Por ejemplo, la homosexualidad y todas las conductas sexuales anormales han existido y existen a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el relato del juicio de Dios sobre dos ciudades corruptas como fueron Sodoma y Gomorra. El relato lo pueden hallar en Génesis capítulo 18 y 19. Estas dos ciudades fueron destruidas por su homosexualidad y depravación y al pecado sexual de la homosexualidad se le empezó a llamar sodomía. También esta conducta si no se impone no debe causar conflicto porque cada cual en su intimidad puede hacer lo que quiera aunque la Biblia lo considera contranatural el que quiera vivir así no hay nada que se lo pueda prohibir pero no puede actuar imponiéndolo a otro. Al revisar la historia del Imperio Romano vemos que esta sociedad se corrompió a niveles inimaginables en la antigüedad y estas tendencias de homosexualidad y de abusos sexuales prevalecieron aún en los emperadores de Roma pero nunca causó persecución y muerte ya que al ser una conducta privada era aceptada y tolerada. Dicen que Roma no cayó por su debilidad militar sino por su corrupción interna. La tolerancia no nos obliga a la imposición de una ideología sino respetar las ideologías porque cada uno es libre de vivir como mejor le plazca. Esto obedece a lo que denominamos el libre albedrío. Así que toda imposición de ideología por métodos legales o represivo es rechazada totalmente porque anula nuestros derechos individuales y la libertad de conciencia. y voy más allá aún nuestra fe cristiana no la podemos imponer la moral y los valores no se imponen. Analicemos como una ideología que es una teoría y que no tiene respaldo científico se está imponiendo jurídicamente en muchos países y está originando una imposición que va a traer consecuencias terribles para aquellos que no piensan igual y principalmente para aquellos que no aceptan que se proclame y se eduquen a los niños bajo esta corriente de la diversidad de género. En estos artículos vamos a analizar cómo esta corriente se ha impuesto por todos los medios para tratar de establecer una cultura de depravación y vamos a analizar cómo los organismos internacionales ya en estos momentos están causando persecución marginación y restricción de libertad de expresión a aquellos que disienten de esta ideología o de un concepto que no respete los principios bíblicos de la familia y de la moral. Pero definamos qué significa la palabra familia. familia. El término familia se usó desde el siglo tercero antes de Cristo y era para hacer referencia a la relación entre el pater familias y todos los demás. Es decir, el padre, la mujer, los hijos, el esclavo, el sirviente, etc. La familia tiene una connotación de unidad entre dos sexos opuestos para que por medio de la matriz de la mujer se forme el núcleo de donde se desprende la palabra matrimonio. Matrimonio viene de matriz, de procreación. El término matrimonio proviene de mataren que es madre y tiene la raíz en matriz y de monium monium que indica calidad de y esto genera una unidad que forma la palabra familia matrimonio de igual forma pater es padre y monium es calidad. Cuando juntamos la palabra patrimonio hacemos referencia al patrimonio que es la herencia del hombre a la familia y esta herencia son los hijos. Así que no puede haber una familia sin matrimonio y no puede haber un matrimonio sin un hombre y una mujer. Pero la ideología del género no sólo trata de imponer como algo normal la unidad de los mismos sexos, sino que persigue, condena y silencia a los que piensan diferente. por lo cual es una dictadura que trata de cambiar todos los esquemas naturales y tradicionales por medio de leyes para imponer su ideología. y para que me entiendan mejor veamos lo que ocurre. En cierta región de Suecia se obliga a los hombres a tener que orinar sentados en sanitarios públicos. el consejo general de la ciudad de Somland provincia cercana a Estocolmo en Suecia que es la capital del país tiene ahora un año de decidir si apoya la iniciativa presentada por Vigo Hansen del partido de izquierda de Suecia para obligar a que todos tienen que orinar sentados los hombres. Además fíjense los maestros en las guarderías sueca alientan a los niños pequeños a sentarse para orinar porque consideran que es más higiénico que hacerlo de pie y junto a ello va acompañada la enseñanza de la ideología del género y ahí pueden buscar abajo las referencias de la internet para poder ahondar estos hechos. En Canadá se estableció un proyecto de ley denominado C-16 presentado en el 2017 en la cual se tiene el objetivo de establecer lo siguiente dice así proteger a las personas de la discriminación en el ámbito de la jurisdicción federal y evitar de ser objeto de propaganda de odio como consecuencia de su identidad de género o expresión de género. Fíjense bien prohibido identidad de género o expresión de género. ahora veamos ahora veamos qué pasa en el código penal de Canadá se le añadió a la identidad y a la expresión de género dos secciones en una se habla de la propaganda de odio pero en la otra se habla de la identidad que tú le haces a la persona por ejemplo ¿qué puede ocurrir cuando un hombre que se llama Andrés y se cambia el nombre por Andrea porque se siente femenino y se identifica con el sexo contrario y tú le hablas y le llamas por su nombre original Andrés ¿qué puede ocurrir? pues en Canadá esta persona te puede acusar de fóbico llevarte a los tribunales y vas a tener que pagar una multa o ir preso como consecuencia de ello las causas que pueden originar esto son todas las señales en el lado anterior por lo tanto hay que andar en Canadá con pie de plomo Encontramos que en España por ejemplo la sanidad pública debe cubrir los gastos en algunas regiones de España de aquellos que piden cambiarse de sexo clínicamente y piden cirugías y tratamientos de hormona a costilla del erario público y aproximadamente hay un promedio de más de mil españoles que quieren tener acceso a este costoso tratamiento de cambio de sexo clínico y mientras esto ocurre en el mundo de los homosexuales los ciudadanos comunes que pagan impuestos no pueden tener acceso gratuito a muchos tratamientos dentales pero sin embargo con sus impuestos si se apoya el cambio de género en los que tienen esta tendencia en los Estados Unidos de Norteamérica se estableció desde octubre de 2021 la entrega de un pasaporte estadounidense con una equis o un sexo neutro en la casilla en donde se define la identidad sexual esto lo aprobó el presidente John Biden y en la Universidad de California se publicó en junio una estadística de un estudio que define la existencia de 1.2 millones de personas que se catalogan o registran como binario o del género trans o del género neutro también en Australia se aprobó una ley en donde se establece el sexo neutro y es más los padres al nacer el hijo pueden registrarlo con una identidad sexual neutra para que el niño decida al crecer que quiere ser otros países como Nepal Malta India Nueva Zelandia España y una larga lista de países ya han establecido el tercer sexo o el sexo neutro o X así que por ahí van las cosas hemos analizado todo esto que es una realidad a la cual tenemos que enfrentarnos en los próximos artículos vamos a hablar de las consecuencias de la imposición de esta ideología como está causando cárcel persecución señalamientos y mordaza aquellos que defienden el principio bíblico de la familia ponga mucha atención y tome nota para que preparemos a nuestros hijos para una imposición que tarde o temprano la vamos a vivir por qué porque estamos viviendo los últimos tiempos después de este análisis esperamos que quede claro que nos enfrentamos a un gran problema social hay que respetar a todos los que no piensen como nosotros y no podemos imponer ni la religión ni las ideologías tenemos que respetar como dice el apóstol Pedro defender nuestros principios pero con dominio propio como dice él con sabiduría con persistencia con fundamento no podemos andar a lo loco tratando de obligar a la gente que sea como yo soy pero tampoco puedo permitir que ellos impongan lo que ellos creen como yo no puedo imponer lo que yo creo quizás estas charlas no se puedan publicar en algunos medios porque algunas redes sociales son muy restrictivas pero hay una red mía que si la pueden usar que es www.contralapostasia.com repito www.contralapostasia.com la vamos a poner al final y quiero que ustedes busquen esta enseñanza la analicen y mediten en ella y no se pierda la siguiente lección la número dos sobre este tema que trata sobre la sexualidad el género y lo más importante la sostenibilidad de la familia en un mundo difícil como el que vivimos gracias por haberme acompañado y ya saben prepárese para tomar papel y lápiz y anote anote lo que le voy a poner a continuación para que se ponga en contacto ya sea conmigo o con la página web donde podrá encontrar esta conferencia dios le bendiga que se ponga en contacto que se ponga sobre la abuelo y lo que se ponga en contacto en contacto de la familia y lo que Gracias.